¡Suscríbete! Tres frases ¿Tres nomás? Sí, hay tres, nada más La primera que averigüe las tres frases No escribas todavía Ya Gana Vamos a ver qué cosa... A ver, a su marca, ¿listos? ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ir ¿Qué será? Lágrimas acá, hocico, lo muera, se para Digo que guarda en punto Rompo que te llome Cállatelo acá cuando lágrimas rompo Separa el hocico ¿Sí? ¿Ya tienes? ¿Cuántas tienes? ¡Uy! 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 ¿Qué? A ver, a ver Ya me quedé sin palabras para las otras Rebeca, ¿las tienes o no las tienes? Sí, las tres ¿Las tres? Esta es una que... La toda la he dicho A ver Yo también tengo tres A ver, Rebeca A ver La primera Te rompo el hocico Ya Cállate porque te rompo el hocico Cállate, pero no dice... Pero puedo volver a utilizar la misma palabra, ¿verdad? No Bueno, no importa, no lo utilicé, he dicho ahorita Te rompo el hocico Ya Cállate y punto Sí No No Cállate y punto Sí Cállate y punto Cállate y punto Sí hay Sí hay Guarda las lágrimas para cuando me muera Ahí está Puede ser A mí Sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno Cállate porque lo digo yo Ajá Cállate porque te rompo el hocico Dos veces ¿Y qué más? Y este Cuando yo me muera Vas a llorar Pero no decía eso, pues No hay vas Has perdido, Almendra Has perdido Las lágrimas Lloras A ver No importa Sí, no Yo no logré las lágrimas Guarda tus lágrimas Pero cuando yo me muera No Estaba como que cuando yo me muera Y no sabía qué más hacer Pero después No van a entender nada Se los voy a decir Borro ya Borro porque perdí Cállate, acá se hace lo que yo digo Y punto Ajá Cállate o te rompo el hocico Ya Dos veces cállate A ver A ver No se entiende nada Igual Soy un poquito Katia Condos Katia Condos ¿Qué pasa? ¿Te has quedado pedada? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Tú dijiste que tenías tres Tengo Guarda las lágrimas Pero las no las encuentro No hay las No hay No hay Entonces ¿Cómo hay lágrimas Si no hay las? Por eso ¿Ves? Bueno, guarda lágrimas Puse guarda lágrimas Para cuando me muera Me faltó el artículo Pero no sé si se han equivocado A ver Después Cállate que te rompo el hocico Cállate que te rompo el hocico Y la otra Porque yo lo digo Y punto No hay por qué Acá se hace lo que yo digo Y punto No hay por qué No hay por qué No, acá se hace lo que yo digo Y punto Son guarda lágrimas Para cuando yo me muera Guarda lágrimas Para cuando yo me muera Cállate que te rompo el hocico Y acá se hace lo que yo digo Y punto Es correcto Creo que la más cercana fue Rebeca Escribe Rebeca Escribe Bravo por Rebeca Y eso es Porque Rebeca Escribe Las dice Todas Las utilizo toditas Y no solamente a sus hijos A sus amigos también Exacto Yo doy fe de eso Cuando seas madre Me vas a entender Claro Pero hay mucha razón Esa niña tiene muchas libertades Una cosa horrible Te pregó Tú no eras así Tú no eras así Ella te ha cambiado Le echaban siempre la culpa al otro Es verdad A la amiga o al enamorado Claro, sí Al enamorado sobre todas las cosas Pero lo más loco Es que de alguna manera Siempre tenían razón Aquí se come lo que hay Esto no es un restaurante Esto no es No hay carta Se come lo que hay Tienes que comer Tantos chiquitos Que no tienen que comer Exacto Y tú desperdiciando la comida La culpabilidad Y por qué se tira del puente Y tú también te tiras Esa es clásica Es que mi amiga Porque tu amiga lo hace tú también En verdad Sí, yo creo que Tiene que haber una autoridad Esa es la cuestión Y en verdad A veces Porque lo digo yo Es la manera de zanjar Porque si no Si no Eternamente ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La voy a decir Porque me parece Que no tiene fundamento Y termina diciéndola Después de la sexta vez Que estás apurado Porque lo digo yo Porque soy tu madre Y se acabó, ¿no? Y te haces así Porque te acaloras Claro, y el otro Me rebelmocoso Me voltea y me dice Yo también te voy a hablar así Y se voltea el desgraciado Tu hijo es un rebelde El chiquito El chiquito Yo también te voy a hablar así Su hijo es terruco Sí, sí, sí Terruco Ahí, como decía Uno las paga con los hijos No escupas al cielo Escúchame Yo puedo contar una vez Lo que me dijo tu hijo Tiago A ver Estábamos conmigo Mi hijo se estaba portado Muy mal, muy mal Y Tiago estaba comiendo Muy tranquilo, ¿no? Como nunca Mirando esta cosa Como nunca Sí, como nunca Estaba así mirando a Salvador Cómo se rebelaba Y gritaba, loco Dice, tía Mételo en la ducha de agua fría Vas a ver cómo se calma Así Casi me muero La he hecho La he hecho La he hecho Peor que la mamá de su madre Tu madre te metió Pero verano Bueno No Pero después Porque yo lo he escuchado Además de mis amigos Que cuando le han dicho Frente a su madre Que suena el modo Yo ha sido una buena madre Pero mamá ¿Tú no te acuerdas cuando? ¿Yo cuándo? ¿Cuándo he hecho eso? ¿Yo cuándo? ¿Cuándo? No No Pero te lo niegan Hasta la muerte Ah, no La corta memoria De las madres ¿Cuándo te metió la ducha? Yo creo que se lo conté A las chicas En el camerino Pero se los voy a contar Es una infidencia Mamita, perdón Pero es que Estábamos en la mesa Y mis hermanos Eran bastante terribles Sobre todo Los dos mayores ¿No? Hombres Entonces Gabriel era para matarlo Y entonces mi madre Era Siempre estaba En la cabecera de la mesa Y ella nunca salía Pero siempre recibía Un montón de gente En la casa Entonces una de esas No sé qué hizo mi hermano Y mi mamá hace así Y le huele a la cara Así un cachetazo ¿No? Todos los dedos acá De mi hermano rojo Y yo así Yo era bien tranquila La verdad Claro, con esa Mejor era tranquilidad Mejor tranquila Y lo veo Y ella le dice Y pobre de ti Que hables Y llores A mí me ha dolido Más que a ti ¡Cua basura tu vieja! ¿Cómo le va a doler Más a ella Que a él Si tiene todos los dedos Marcados acá? Y claro Cuando uno ya es mamá A mis hijos La verdad es que nunca Les he levantado la mano De verdad Pero algún día Un zamacón les he dado Y ellos encima Molestísimo Yo decía Si hubiera sido como mi madre Y de verdad que te duele Ya no te duele Obviamente Claro, no físicamente Pero es como Te duele acá Te duele en serio Porque pucha Lo estás tratando mal De alguna manera Pero bueno Hasta cuando les llama la atención Yo la verdad Que tengo mucha paciencia Pero hay momentos En que sí te sacan Y les pego el grito Que mi pobre hijo Me mira además Con una cara de susto Porque no es normal Que yo le pegue ese grito Me mira con tal cara de susto Que yo se lo sostengo a muerte Y después me voy Y me voy a llorar A llorar de la culpa De mi hijo Lo he visto Horrible He estado escuchando Todas estas cosas En realidad Rebequita Y la verdad Yo no sé Me imagino Siendo Siendo pequeñito Una cosita Hijos de ustedes Y viéndolas decir estas frases Pero cómo sería Verlas con estas pérulas Qué miedo me das Este es de mi autoría A ver Qué miedo me das De tu autoría Dios mío Escúchame Porque puede ser cualquier cosa Cualquier cosa Abra Abran su mente Todo puede suceder Abra su mente En ti su boca Te he dicho Que en el baño No se grita Carajo ¿No entiendes Que ahí Se entrega Todo el vecino? Lo más loco Es que se te entiende Todo Todo se te entiende Tienes que hablar Pobre este auto Pobre este auto Que en el baño No se grita Carajo No entiendes Que por ahí Se escuchan Todos los vecinos Es verdad Tengan cuidado Con el baño Señores Porque se escucha Porque en el baño Se entera Todo el vecino Con el ducto El ducto del baño A ver Letra sin sentido ¿Cómo? Te voy a bañar En sangre Te voy a bañar En sangre ¿Qué? Te voy a bañar En sangre Te voy a arañar Te voy a bañar Te voy a bañar En sangre No le entiendes A tu alma Carajo No entiendes A que te voy a hablar Te voy a bañar En sangre Te voy a bañar En sangre Te voy a bañar En sangre Te voy a bañar Nos vamos al corte Pero regresamos rapidito No se vayan a ir Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos ¡Gracias!